Desde el siglo XIX, cuando Cuba le ganó la guerra a España, pero la perdió porque intervinieron las tropas de Estados Unidos. Desde entonces, los gobiernos de Estados Unidos han condenado a Cuba a muerte, pero no han tenido en cuenta que ya no estamos en el siglo XIX, ni esta Cuba es aquella. A pesar de los problemas que tenemos, el socialismo es el futuro de nuestro país y se ha demostrado durante más de 60 años. Y vamos a resistir y a vencer.